¡Suscríbete al canal! Señora barra señor mono, que creo que lo ponen de las dos maneras Era Edgeworth Era Edgeworth que se equivocaba Y no sabemos dónde estábamos Y llevamos dos meses sin grabar Es cierto, porque grabamos un montón de capítulos No se lo ha tirado Y le das increíble, no quería darle ¿A dónde vamos? No lo sé ¿De dónde venimos? Hace dos meses que no grabamos, tío ¿Qué vamos a saber? Ay No tiene todo dicho Presenta Ya presentamos todo Preséntale a Lucas, a lo mejor liga Sí Sí, sí Enséñale a Chuleta No, pero son los orníferos Ni siquiera está mirando Creo que ya le hicimos esto Seguramente, pero como no nos recordamos Vale Ey, mira ¿Por qué me enseña eso, Nick? Al principio no era la voz Ya, es que llevo mucho tiempo sin hacerla Hace mucho tiempo, tío Hace mucho tiempo No, no, me cargas pegado porque me dolió la garganta Es que es raro Es que tú hagas eso porque te duele la garganta Nada Normalmente suelo hacerlo por sarcasmo Por indirectas Cof, cof Eso no son indirectas Son las directas más posibles Bueno, las directas más posibles Alejandro, te estamos siguiendo, tío Alejandro O sea, seguir a Alejandro es... ¿Dónde queréis que vaya? Es vueltos donde hemos venido Puerta, puerta papal Ve a la puerta papal Puerta papal ¿Hay algo más que podamos hablar con esta señora? Creo que pillamos algo del sitio ese, del fondo Es posible Esa foto, ¿no? Ah, cuando murió... ¿Y si vamos a comisaría? ¿Tratamos de examinarla? ¿La foto? ¿No se puede examinar? No, se examina la foto Muestra un accidente de Jackhammer Toca el botón Comprobar para verla Fotografía recibida de Wendy Oldbach Vale Pues, ¿se la enseñamos a alguien? Vamos a comisaría A ver si se la podemos enseñar al tío ese Al retrasado Pero... Sí Vamos a enseñársela al... A Will Poderes A Will Powers A Guillermo Poderes Eh... ¿Qué? Presentar Pejones Gracias por mostrarme eso Sea lo que sea Me encantaría encontrar una forma de poder ayudar La subvención Lo siento La subvención, sí La subvención del gobierno Gracias por enseñarme esa foto Me gusta el Gore Eh... No, no ¿A quién se le enseñamos? ¿Nak? ¿A la señorita? Nada Joder, tío Es que hemos hablado Hay un montón de ayuda En plan Es que no sé A ver Quizás se la intentamos enseñar A ti, Vázquez Vázquez Eh... Eh... Sí Preséntalo Estaréis de acuerdo conmigo Que este sistema de movimiento Es una mierda Es una mierda Es basura Es una mierda Sí Impasible total Ni siquiera está mirando ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde ha conseguido esto? Ya... Ah, bueno Vieja lechusa ¿Vieja? Se refiere a la vigilante Ning La señora Olva Ah, no No tenía ni puta idea Ah, vale Da igual Señora Vázquez Ocultó este incidente A la prensa, ¿verdad? Y lo utilizó Para controlar al señor Hammer Pura actitud De Estados Unidos Imperialista Mmm Mmm El viento ¿Hay como el aire? Aire Ah ¿El qué? Se está levantando viento No le parece Que yo soy forma de cambiar de tema, ¿eh? Ya Me hablas de... De asesinato Ya te lo de tiempo De cubrir pruebas De manipular Y yo te hablo con el viento Mmm... Su conversación me interesa El pueblo andaluz quiere hablar con usted Eh... Sigamos hablando en la caravana Ey, esto se puede malinterpretar, ¿eh? Sí Le va a decir No No Ha entrado en la caravana O sea... Ya Ay, 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 ay Le está comprobando Que lo que dice es cierto ¿Cómo se dice? Han venido Muy bien ¿De qué querían Hablarme? ¿Eh? ¿Por qué tiene tantas ganas de hablar ahora? ¿Quiere sexo? ¿Quiere polla? Puede ser Exacto Señora Vázquez Igual de mamá Hostia Eh, eh, eh Un trío, tío No las dos Eh... ¿Usted se aprovechó de ese accidente? Chantajeaba al señor James Para poder controlarlo ¿No es cierto? Por eso hacía series para niños Por un sueldo miserable Es que no sé cómo se pronuncia Así que ahora soy una chantajista Simplemente haz Hombre, es chantajista Y también saca dinero en bolsas de basura Bueno, eso es lo que hizo, ¿no? O sea, fue un accidente, claro Pero usted lo utilizó para impedir que el señor Hammer Seguirá siendo una estrella Yo no he impedido nada A nadie Fue mi marido No me acuerdo de nada Yo no me acuerdo Lo tengo borroso Mi marido contraba la empresa La carrera del señor Hammer Se malogró por sí misma Pero... Pero... No decía que no sabía nada Usted fue la causa Lo obligó a hacer cosas malas Y pensar que no fue más que un accidente Disculpe Es que me ha pillado un morteto, tío Es que después de comer Con el, ¿sabes? El sueñecito ¿De qué me están hablando? No dejan de decir ¡Acidente! ¡Acidente! Fue premeditado ¡Asesinato! ¡Esqueroso! ¡Asesino! ¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿Qué quiere decir? No ¿En serio preguntas eso, tío? ¿Qué quiere decir? Es que soy subnormal No sé lo que quiere decir En absoluto Vamos Ah, joder Pensado que Es que tengo que explicárselo todo Piense ¿Qué pudo... ¿Qué pudo ser si no fue un accidente? ¿Un dinosaurio? Una visión de mi mente Dale play No Eso es muy improbable ¡Diablar! ¿Quiere decir que el señor Hamer Lo hizo a propósito? ¿Un suicidio? Eso es lo que quiero decir Ah, no Sí Ah, vale Le he malinterpretado Vale Lucas Ah, que no iba en coña lo que decías Yo pensaba que no decían coña ¡Hala, tío! Anda, vete, vete Tú para el petón no sirves Habéis visto qué cara de... De puta Y de guarra Tiene una... No sé si es sudor o una peca Ahí lo que tiene en el lado Creo que es peca No, es sudor A la derecha es sudor ¿Dónde están sus pruebas? ¿Puede demostrarlo? Piénselo Me dejaría dirigir su vida Durante cinco años Por un simple Acidente Y créame Que se la hice pasar a Canuta Qué grande esa mujer Pero la vigilante dijo Que fue un accidente Desde luego por delante Sí que grande Oh, bueno Ella era una gran seguidora de Hammer Saltó sobre el periodista Que trajo esa foto al estudio Se la arrancó de las manos Y él salió de aquí Con varios hematomas y golpes Qué loca, tío Le metía con todo el bolso Fangirl de 60 años Así que por eso Tenía la foto Es una vieja Shosh Naturalmente El periodista Podía haber hecho Las cosas Perdón Más copias A partir de los negativos Pero no las hizo Pero no las hizo Y sigue ahí fumando su pipa Impasible Su peta Yo creo que es María La única copia De esta foto Es la que tiene en su mano Demela Inmediatamente ¿Qué más le dan? Dale ¿Qué? ¿Qué? Esto es una prueba muy valiosa Muchacho ¡Lol! La puta mafia, tío Eh, esto tío lo conozco ¿Quién es eso? Ahora es cuando dice Lo del sexo en la cabra de banana No era una broma Dimitri Métesela hasta el fondo Sigamos Mira el de la chaqueta ¿Qué es la típica chaqueta que haces? ¿Quieres algo, niño? Yo solo te voy De hecho, fíjate El de la derecha Yo solo digo Está en un estudio de grabación Una caravana Una mujer Cuatro tíos Fijaos Un calvo El calvo de Brasser No, no Han traído al cantante de Judas Priest A John Travolta Al fantasma de la ópera Y al calvo de Brasser, tío Que no, que este es el cantante Es el calvo de Brasser Es el calvo de Brasser Es el calvo de Brasser Es el cantante de Judas Priest Y ese tío, no sé qué quiere Se dedican a borrar Dilo tú, Eric, por favor No, toca la Se dedican a borrar Cosa Del mapa Como rostros faciales ¿Qué le parece? ¿Le apetece ser borrado? Seguro que ha sido la puta esta ¿Qué? No, en serio No he escuchado bien El juicio termina Mañana Y nos manca exclamado Que tal vez va a ser todo el mismo tono Qué pena Es una lástima que se lo vaya a perder No sé de qué está hablando Dígame por qué ¿Por qué quiere esta foto con tanta gana? ¿De qué se ha hecho fotocopia? Esto es de los trapos sucios del señor Hammer ¿No? ¿Por qué se preocuparía a Dibas que tanto por ellos? Seguro que tendrá mucho tiempo para meditarlo A partir de ahora Hasta luego, amigo Muchacho Borrarlo Es que Aguara Es un juego de lucha Hay que hacerle a pulsar a los botones Sí, ojalá Sería gracioso Deli ¡Noooo! Dios, mi oído Venga, eso no hacía falta Joder Panos de la vida Que nadie se... Que nadie se mueva Dios Gamsu a lo fucker ha aparecido Seguro que lo borran también Lo he oído todo, amigos Dibas que... Usted se viene conmigo a comisaría inmediatamente No está mal Gracias Muy bien Parece que este duelo se decidirá mañana ¿Por qué? Que son más Que son cuatro mafiosos contra dos Matados Ya El otro es policía Dos matados Qué gamsu, tío, qué gamsu Trae refuerzos Es chicle zapato Es chicle zapato Es que te va a sacar una pipa Este Es que ¿sabes qué pasa? El fantasma de la ópera No había entendido la pipa de la que estaba fumando la tía No joder, una pistola, joder Una pipa Yo también he entendido la pipa de la tía, eh Joder Te va a sacar una pipa y digo ¿Y qué pasa? Es una puta pipa que le va a echar a la tabla con la cara Los perros, hijos de ciudad Que no tengo que hablar de los barrios No tiene más potencia ¡Ey! ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran bien? Siento haberme retrasado un poco con la entrada Llevas retrasado hace que naciste No suele, cabrón No suelen haber muchas ocasiones para practicar estas cosas Inspector Gamsu Gracias 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 Sobreactuado Estaba muy asustada No, no, sobreactuado no ¿Eh? De nada, amigo Solo he hecho mi trabajo Por fin Ahí, Ben, Ben, que te consuelo Inspector Gamsu Me estoy cagando De pie Lo siento Es que siempre he querido decir esa frase Me estoy cagando Desde que soy inspector Interesante ¿El cuál de ellas? Hemorroides Bueno, todavía me queda algo por hacer hoy Cagar Vale, ya paro Sí, por favor Ya es cuando cuentas un chiste muchas veces Ya no hace gracia Imagínate la de los siguientes Eh, estoy seguro que pronto volveremos a verlos Es más difícil Posa dramática Bueno, Nick Parece que estamos llegando al fondo del problema, ¿no? No Eh, ¿y quién está en el fondo? Uh-huh Dibuque Continuará Bueno, pues cortamos Ya, ya, yo creo que ya está, ¿no? Mmm Guarda, mientras tanto Ah 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 Te voy a quedar Te voy a quedar Te voy a quedar Bueno Puedes hacer lo más corto este, ¿eh? Pues si Si queréis, pues aquí acabamos Pues sí Creo que vamos a Guardadla, guardad Ya que están Bueno, pues hacemos el récord del capítulo más corto de Phoenix Castle No te creas, ¿eh? Hay más corto He dicho El capítulo más corto de Phoenix Castle Y nada, chicos Acaso A la voz sexy Espero que os haya gustado mucho este capítulo Si os ha gustado podéis dejar un like o un dislike si no os ha gustado Compartid con vuestros amigos, enemigos e indiferentes Y nada más Espero que os haya gustado mucho este capítulo Y que os dé mucho like Que encontréis muchos bugs Intentado hacer música de fondo Hasta la próxima Adiós Venga, adiós Venga, adiós